Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Vilma. Hoy voy a preparar una deliciosa ensalada de papa y zanahoria. Los ingredientes que hoy voy a utilizar son 5 papas, 3 zanahorias grandes, 4 huevos, los cuales voy a poner a endurar, una cucharada de sal, pimienta y mayonesa. Cortamos la zanahoria en cuadritos igual la papa. Ponemos a hervir 6 tazas de agua, agregamos una cucharita de sal y vamos a agregar acá la zanahoria. En 2 minutos agregamos la papa. Ahora agregamos la papa y vamos a cocinar los vegetales hasta que estén bien suaves. Y luego ya los retiramos del fuego. Cuando ya los vegetales están cocidos, apagamos el fuego y vamos a escurrirles, o sea, a botarles el agua. Después de escurrir los vegetales, ya los colocamos en el recipiente donde vamos a preparar la ensalada. Entonces, acá ya tengo los huevos picados. Los corté en cuadros pequeños, como pueden ver. Entonces los agregamos aquí a la ensaladita. Le vamos a agregar pimienta negra, al gusto puede ser, la cantidad que ustedes deseen. Y ahora vamos a agregar la mayonesa. Yo acá tengo media taza de mayonesa. Entonces le agregamos esto. Y vamos a mezclar todo muy, muy bien. Como pueden ver, ya mezclé todo. Entonces ya la ensalada está prácticamente lista. Entonces solo le agregamos unos cebollines así encima. Y ya está lista para ponerla en la mesa, para acompañar cualquier platillo que deseen. Y así es como queda. Como vieron, es muy fácil de hacer. No cuesta nada. Y es muy rica. Gracias por ver mis videos. Y hasta la próxima. Bye.